Son las 13 horas con 6 minutos, lo habíamos adelantado, más de 30 mil familias afectadas, damnificadas por los desastres naturales. Aquí le presentamos el informe. Defensa Civil reporta más de 30 mil familias damnificadas y 122 municipios declarados en emergencia y desastre en todo el país. Más de 65 mil 500 familias están afectadas por estos fenómenos naturales. Asimismo se reportan más de 30 mil cultivos perdidos producto de las lluvias. Estos fenómenos provocaron la muerte de 35 personas. Según el informe de Defensa Civil, La Paz fue uno de los departamentos más afectados por estas lluvias y otros fenómenos.